Y seguimos en Chile porque la Cámara de Diputados y Diputadas rechazó la solicitud de iniciar un juicio político, es decir, una acusación constitucional de diputados de derecha y ultra derecha contra el ministro de Vivienda Carlos Montes por su presunta responsabilidad en lo que se ha conocido como una trama de subvenciones irregulares que sacude al país. Con 79 votos a favor, 61 en contra y una abstención, el Pleno de la Cámara dio validez a la defensa de Montes y frenó de esta manera la acusación constitucional que había generado duras críticas por parte del gobierno y de los partidos oficialistas. Tengo las manos y la conciencia muy limpias. Nunca pensé en dar un paso al costado, dijo Montes, quien aseguró que la votación dejó claro que la acusación constitucional no tenía ni fundamento político ni tampoco fundamento técnico. El ministro Montes, un histórico del socialismo chileno, contó con el apoyo de todos los partidos de la coalición de gobierno y algunos sectores también de oposición, la democracia cristiana, el Partido de la Gente, Amarillos y también Demócratas. La solicitud de juicio político fue apoyada en cambio por la coalición de derecha en Chile, Chile Vamos, el ultraderechista Partido Republicano y el Partido Social Cristiano. Bueno, la acusación constitucional es un procedimiento contemplado de la ley que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y que puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado durante cinco años. Y justamente para profundizar sobre lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, tomamos contacto hasta ahora con el diputado Andrés Yonet, a quien le agradecemos que esté conectado hasta ahora con toda Latinoamérica a través de las pantallas de D-News. ¿Cómo estaba usted, diputado? Y muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Muy bien, aquí acabamos de aterrizar en Freire, en el aeropuerto de Araucanía, muy cerca de Temuco. Así que ya estamos aquí conectados con ustedes. Una bella zona allá en el sur de Chile, sobre todo en esta época de verano. Le contamos a nuestros amigos en el resto de Latinoamérica. Diputado, lo primero, partir. ¿Qué le pareció el resultado de la votación ayer en la Cámara de Diputados? Usted fue justamente alguno de los que apoyó la cuestión previa y que terminó, por supuesto, rechazando esta acusación constitucional. Sí, para explicarle a las personas que nos están escuchando cómo se desarrolla una acusación constitucional, se hace una presentación por un número de diputados, 12 diputados. Después hay un día donde en definitiva se discute. La cuestión previa es, en el fondo, la defensa, en este caso, del ministro. Si se aprueba la cuestión previa, se cae, se cae el nivel. El nivel, entonces, finalmente ya no sigue. De aprobarse la cuestión previa y de aprobarse también la acusación constitucional pasa al Senado. Entonces, bueno, aquí la primera instancia cayó. La verdad es que estaba mal hecha. Objetivamente estaba mal hecha. Tenía cuestiones de forma impresentable, impresentable. Como, por ejemplo, que se citaban artículos, etcétera, pero no se citaba de dónde, etcétera. Entonces, eso es lo primero. Segundo, que creo que, a ver, el ministro Montes, yo estuve en la comisión investigadora del caso Convenio, donde claramente establecimos que hay corrupción, donde hay responsables, pero en el caso del ministro Montes, lo que se le señaló, se le señaló un reproche, que igual es importante, pero un reproche no da para una acusación constitucional. Sin lugar a dudas, el responsable político, y él tiene también alguna responsabilidad en todo esto. Yo creo que una medida importante hubiera sido remover a todos los seremis, dado la situación compleja que tenía el ministerio. Pero él no asumió eso y, de alguna manera, eso yo creo que se le critica. Sin embargo, no se le puede responsabilizar a él porque, perdóname la expresión, él no es un brujo. Él no podía saber que mientras él ejercía el cargo, o ejercer el cargo, ejercía, en el momento que se produce la corrupción con democracia viva en el norte, iban a estar corrompiéndose, se iban a estar organizando justamente para defraudar al Estado. Cuando se entera, él toma algunas medidas, yo creo que esas medidas son adecuadas. Eso lo planteé también en la comisión. Y, por tanto, creo que la acusación constitucional no correspondía. La leí, la leí. Yo trabajo con un grupo de abogados de una universidad que tiene buenos abogados en Chile, que es la Universidad de O'Andes. Con ese equipo la leímos y vimos que no, no, no. Bueno, como digo, desde el punto de vista de forma tenía problemas de fondo, pero desde el punto de vista de fondo tampoco se lograba establecer una falta a la Constitución, en el fondo, y a las leyes. Y, por tanto, se rechazó. Ahora, yo creo que nosotros, lamentablemente, tenemos instalado la corrupción en varios espacios del Estado. Aquí claramente hubo corrupción. Pero creo que el ministro Montes no tiene la responsabilidad, que sí tiene otro funcionario del Estado, que es el jefe del segundo piso, el presidente Boris. El señor Miguel Crispi tuvo información mucho, mucho antes que el ministro de Vivienda. O sea, no solo no le informó al presidente, que ya eso es gravísimo, porque no informar al presidente significa que está traicionando la confianza del jefe de Estado. Eso es grave, a mí me parece muy grave. Y no ha pasado nada. Él dijo que se enteró un rumor, la verdad es que yo ya no le creo, porque después hemos sabido que no solo era un rumor, había un informe que lo tenía la subsecretaria. Él se comunica con la subsecretaria. Además, yo sé que tienen relaciones políticas, a lo menos, porque son del mismo partido, de la Revolución Democrática. Pero no solo no le informa al presidente, sino que no toman medidas. Hubo ahí nueve días en que esto estuvo ahí, y el presidente finalmente se termina enterando por otro medio, y no por sus asesores. Principal, el señor Miguel Crispi, lo cual me parece muy grave y es una muy mala señal. Porque, en definitiva, la señal es que quien defraude al presidente o quien le guarde información al presidente no le pasa nada. Y el presidente es el jefe de Estado. Y, por tanto, al presidente y al jefe de Estado no se le puede guardar información tan frágil, tan importante, tan sensible como esta. Y eso me parece grave, que no se haya hecho nada, que no se hayan tomado medidas. Pero respecto al ministro Monte, como digo, yo creo que, lamentablemente, una persona que tiene una trayectoria de política importante se ha visto, sin lugar a dudas, salpicado por un caso de corrupción que no ha cruzado. Diputado, efectivamente, una cosa es la acusación constitucional que, tal como usted señala, no respondía ni en la forma, ni en el fondo, respecto al caso particular del ministro Monte. Pero desde el punto de vista de la responsabilidad política o del daño que le hace al gobierno, lo han planteado incluso parlamentarios a favor del gobierno, que el ministro debería haber renunciado. Lo mismo en el caso de Miguel Crispi, que usted plantea, asesor del presidente. ¿Cree usted que ellos deberían haber dado ya un paso al costado por el daño que han señalado algunos le ha provocado al gobierno y a la credibilidad pública respecto a este denominado caso fundaciones, caso convenio? A ver, yo creo que el caso del ministro Monte, una persona que tiene una experiencia política, una trayectoria impecable políticamente, que él tiene que tomar esa decisión. Esa es una decisión que yo no le puedo decir a él, yo soy diputado, él fue diputado y senador, yo no le puedo a él aconsejar. Él tiene que asumir y ver cuál es la decisión que debe tomar. Es el presidente, además, él tiene la confianza del presidente. Pero es distinto el caso de Miguel Crispi, porque creo que también es el presidente quien toma la decisión. Yo no soy nadie para pedir renuncia, yo no pido renuncia. Yo digo que la verdad es que le están dañando, en el caso de Miguel Crispi daña la imagen del presidente, porque en definitiva eso implica y significa que el presidente tolera que una persona de su confianza le haya guardado información. Y por tanto, yo creo que ahí amerita que el presidente revise esa situación, porque creo que está dañando la figura del presidente y daña una cuestión fundamental en democracia, la autoridad política. La teoría política, a propósito de un libro maravilloso se llama Teoría de la Justicia, y John Ralphs justamente habla de aquellos mandatarios o líderes que van perdiendo esa cuestión simbólica que es la autoridad política, terminan naturalmente por perder lo fundamental para poder guiar a un pueblo, en el caso de los presidentes. Nos pasó en su momento, en el gobierno pasado, que el presidente Piñera, que fue perdiendo su autoridad política, sin lugar a dudas, a partir de lo que fue el estallido social del 18 de octubre de 2019, que es un objetivo, y merma naturalmente la calidad de la democracia. Y eso no le puede pasar al presidente Boris, a pesar de que le está pasando, dado que él no ha tomado decisiones respecto a una cuestión fundamental, que su jefe, los asesores, su asesor principal, le guardó información sensible, lo engañó en el fondo, engañó al presidente, y le faltó la confianza y el presidente no ha hecho nada. Por eso yo distingo. En el caso del ministro Montes, él tiene que tomar más medidas, me imagino que hoy día tendrá una situación de mayor contraloría al interior del ministerio, ahí cayó la subsecretaria, o se le pidió la renuncia a la subsecretaria anterior, y naturalmente el ministro tiene que jugar naturalmente un rol más protagonista dentro del ministerio para que este tipo de situaciones no ocurra. Pero en el caso del CRISPR es distinto. Diputado, usted cree que además que esta acusación constitucional fallida debilita la oposición frente al gobierno, ya son cinco las acusaciones constitucionales que se han presentado y que no han llegado a buen puerto, que han fracasado en la Cámara. O sea, ¿cree usted que eso fortalece de alguna manera al gobierno y debilita a la oposición? No, yo creo que está todo débil hoy día, lamentablemente. Y yo creo que esta acusación llega en un mal momento en el sentido de que hoy día tenemos varios problemas, muchos problemas. Chile está haciendo agua por todos lados, pero hay dos problemas fundamentales. Tenemos una crisis de seguridad como nunca la hemos visto y tenemos, por tanto, que concentrarnos mucho en eso y no ocupar nuestro tiempo en cuestiones que nos distraigan. Naturalmente, una crisis económica que tiene a Chile, Argentina y Haití, como los países que el año pasado no crecieron, y por tanto eso afecta naturalmente a las personas. Naturalmente tenemos varios temas en la agenda, el tema previsional, para qué decir el tema salud. Treinta mil personas mueren anualmente esperando listas de espera. Qué decir la educación. La verdad es que tenemos... Chile está en una situación gravísima en materia institucional y, por tanto, este tipo de situaciones son extremadamente graves en el sentido de que nos distraen, nos distraen para dedicarnos al tiempo, nuestro tiempo a cuestiones importantes y urgentes, como acabo de decir. O sea, hay muchas, pero yo destacó dos. El tema de la seguridad, que no podemos seguir tolerando el nivel de inseguridad desde el 23 de diciembre hasta ayer habían muerto más de 30 personas en Chile, asesinadas. Eso nosotros no nos podemos acostumbrar. Yo aquí en la Araucanía no me acostumbro al terrorismo y voy a seguir luchando contra el terrorismo. Uno no puede normalizar la violencia. Porque además la violencia finalmente termina afectando a las personas más carenciadas y al final a la sociedad. Y por tanto creo que las acusaciones constitucionales como esta debilitan nuestro trabajo a temas fundamentales. Y por tanto no es que pierda la derecha, no es que pierda el gobierno. Perdemos todo. Y pierde la política y pierde las personas. Diputado, ya. Y con esto, señor, le pregunto un tema que no tiene nada que ver con esto en realidad, pero se lo pregunto porque usted es diputado por la Araucanía. ¿Qué le pareció al final la extradición de Jones Walla, de Facundo Jones Walla, que termine de cumplir su pena justamente en Chile luego de un largo proceso judicial con Argentina? Me parece muy bien. Me parece que las instituciones tienen que funcionar. Nosotros en América Latina no podemos debilitar nuestras instituciones. Y el hecho de que haya una posibilidad de extraditar a una persona que ha cometido delitos, que ha cometido actos de tipo terrorista, me parece que es lo que tiene que ocurrir. No es normal. No es normal que en nuestra región, en macro zona sur, tanto en lo que es la Araucanía fundamentalmente, pero también hacia el otro lado de la cordillera, en Neuquén, en fin, hayan actos de violencia permanente. Y sobre todo acá. No es normal. Aquí, hace unos días atrás, mataron a una pareja, a una persona mayor, de más de 70 años. 71 y 76 años correspondientes a un varón y una mujer. Dos personas campesinas. No estamos hablando de gente que tenía un fundo ni nada. Vivía sus corderitos, sus gallinas. Los mataron, murieron incinerados. Eso no puede ser. O sea, y nosotros tenemos que seguir luchando contra eso. Y eso no tiene que ver con ninguna causa. Y eso ya está demostrado con ninguna causa de nadie. Y nadie, además, puede señalar que representa al pueblo mapuche, o que está a favor de la causa del pueblo mapuche, o pretender sentarse en una mesa de negociación. Por ningún motivo. Aquí lo que tenemos que hacer es que la institución de expulsión es aquellos que cometen delitos y generan actos de tipo terrorista tienen que ser buscados por la justicia y tienen que ser puestos tras la reja. Porque nosotros todos nos merecemos vivir en paz. El Estado hizo un contrato social con nosotros y el Estado nos dijo yo les voy a tomar su libertad, la libertad total, ¿no? Pero les garantizo la seguridad. Y eso no está ocurriendo ni en la Araucanía ni en Chile. Porque hoy día es la gente. En las poblaciones, no solo tiene miedo, está temorizada, sino que además, hoy día en muchos sectores y poblaciones en Chile, sobre todo en las grandes ciudades, son las bandas criminales, el crimen organizado, quién está gobernando. Eso no puede ser. Y esa es la lucha a la que tenemos que dar. Y por tanto, nuestro tiempo, ojalá, tiene que ir fundamentalmente a esa lucha, que es la lucha contra la inseguridad, contra la violencia de todo tipo y naturalmente para dar seguridad a las personas y para que puedan vivir. Si es invivible hoy día lo que está ocurriendo en los barrios, ¿para qué le digo en Temuco, en barrios de Temuco, en barrios de Villarrica, en barrios de Angol, en fin? Y para qué decir en barrios de Santiago y de otras ciudades. Eso no puede ser. No lo debemos aceptar. Y esa es la lucha que tenemos que dar todos. Y también los medios de comunicación ayudarnos en eso. Diputado Andrés Yonet, diputado por la región justamente de la Araucanía, le agradecemos justamente este diálogo. Para comenzar de dos temas, al final terminamos también aprovechando tocar el tema de la extradición de Facundo Yonsuala. Muchas gracias por este diálogo y que tengan muy buen día. Muy bien. A propósito, ahora me voy a Cholchol, donde el 90% de la población se autorreconoce mapuche. Vamos a una linda actividad a entrega de un terreno donde se van a hacer viviendas. Muy bien. Para la gente. Esas son las cosas que realmente ayudan. Que esté muy bien, diputado. Así es.